¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Kirara y Shippo exclusivos de la Funko Shop. Como se puede ver, esta es la variante Chase Flock. El molde es exactamente el mismo que la versión o variante No Chase. Lo único que cambia es eso, que uno es Flock y el otro no. Y la verdad que todo el detalle Flock, por lo menos para mí, le suma muchísimos puntos. Se puede decir que está prácticamente todo Flock, a excepción de los ojos de Kirara, también los colmillos. Y bueno, Shippo los ojos, piel, moño, parte de la ropa, pero después en general puro Flock. La verdad que es un pop muy bonito de ver. Creo que este es el único pop que tengo así Chase Flock. Miento, miento, también tengo ahí nos que el de Chalice, pero en teoría no hay mucho más. Así que recuerde con este sticker de Chase Flock, me parece que no. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Como siempre recordarles que si gustan pueden seguirme en Instagram. Ahí suelo publicar alguna que otra novedad. Ahora sí, déjenme saber en los comentarios qué les parece este pop a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!